En ese sentido, planteo un punto de acuerdo acorde a este razonamiento, en el cual la Secretaría de Salud o ayude a los municipios para la instalación del centro de atención animal y lleven adecuadamente su control de sobrepoblación y enfermadas con orientación adecuada. Es por ello que necesitamos en los municipios con mayor incidencia un centro de atención calina que son los establecimientos de servicio público que lleven a cabo cualquiera de las actividades orientadas a la prevención y control de rabia, perros y gatos, así como atender quejas de la comunidad y que comprender la cápsula de animales en la calle o abarbonados, que pueden ser una molestia o un riesgo. También que sea la entrega voluntaria para su eliminación, observación clínica, vacunación arterialica permanente, reconexión científica pública de animales y enfermos y atropellado rastros en canazas.